En mi pregunta, ¿y entonces, Enrique, cómo podemos hacer para arreglarnos, crear acuerdos? Hay que entender algo, el ego, al ego lo que le gusta es tener la razón. ¿Por qué? Porque al ego le da seguridad tener la razón, le da seguridad creer que yo ya sé. En el momento que yo empiezo a cuestionar lo que yo creo que sé, me empiezo a sentir incómodo, porque entonces empiezo a pensar que mi vida es una mentira o que la otra persona... Muchas veces creemos que admitir un error es una debilidad porque al otro entonces le estamos dando poder sobre los otros y no. En realidad, una persona fuerte realmente, mental y emocionalmente, puede admitir un error porque sabe que no depende de la aprobación del otro. Cuando nos enganchamos en una discusión, lo que estamos haciendo es que tenemos tal necesidad de ser aprobados y tenemos tal necesidad de ser validados que nos enganchamos y estamos ahí, aunque es inútil, la mayoría del tiempo, tratando de cambiar la mente de alguien que está igual de aferrado en sus ideas. Ya que lo piensas lógicamente, te das cuenta de lo inútil que es y sin embargo nos enganchamos tratando de tener la razón. Cuando yo les pregunto a las personas, ok, vamos a suponer que te dan la razón. ¿Y qué ganas? Nada. 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 No ganas nada. Nadie gana nada con tratar de tener la razón. Al final, cada quien vive para sí mismo. Lo que pasa es que a veces tenemos tanta dependencia de que las personas nos validen que queremos tener la razón y que la gente te diga, oh, bravo, sí es cierto, tú tienes la razón, ¿verdad? Y esa es una función del ego. No nos sirve. No nos sirve de nada. En mi pregunta, ¿y entonces, Enrique, cómo podemos hacer para arreglarnos, crear acuerdos? Muchas veces, cuando la discusión ni vale la pena, es estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Y ya. Y cuando realmente es algo importante, empezar a validar a la otra persona también. A ver, aquí no es que uno tenga la razón y otro no, es que ambos tenemos la razón a nuestra manera. Si podemos sentarnos y entender eso, ¿por qué es que ambos tenemos la razón? ¿Y por qué al mismo tiempo no la tenemos? Podemos empezar a llegar a un acuerdo, pero el ego lo que dice es, no, yo estoy bien. La necesidad de tener la razón es una de esas cosas que te va a hacer la vida de cuadritos. No es la persona, no es la otra persona con la otra perspectiva. Es tu necesidad de tener la razón lo que te hace sufrir, ¿ok? Y al final, cada quien va a decidir hasta donde sufre, porque parte del ego se aferra y dice, pero es que esa persona no tiene la razón, no es correcto, es injusto. Bueno, entonces sigue sufriendo, ¿verdad? Cada quien sufre hasta donde quiere y eventualmente te das cuenta de eso. Típicamente, el ego tiene que ver con inseguridades, ¿ok? Mira, el ego no es bueno, no es malo, es neutro. El ego simplemente es un aspecto de nuestro ser que nos ancla en separación. O sea, aquí es separación. Nos hace creer que existimos separados de todo. ¿A qué me refiero? Yo soy Enrique. Y mi ego lo que me hace creer es que yo soy Enrique y que el resto del todo no es Enrique. O sea, que yo existo como Enrique y todo lo demás es externo. Es externo, es ajeno a mí. No soy parte de eso. Cuando la ciencia hoy sabe que yo soy un bonche de átomos, que es parte de un bonche de átomos mayor, que llamamos esta atmósfera, que llamamos esta planeta Tierra, que llamamos este sistema solar, que llamamos este universo, galaxia, universo, etcétera. Somos parte de un gran todo. El hierro en mi sangre fue formado por estrellas hace millones o miles de millones de años. Somos parte de un gran todo transformándose y experimentándose a sí mismo. Pero el ego lo que hace es que dice, no, no, no. Tú eres Enrique y el resto del mundo no es Enrique. El que te da tu identidad, el que te hace sentir separado de. Y el problema con eso es que este aspecto de ti que te hace sentir separado de implica que como tú eres separado de, entonces todas tus dependencias, todo lo que tú necesitas para estar bien y estar feliz va a venir de afuera. O sea, yo para estar feliz necesito que alguien más me quiera. Yo para estar feliz necesito que alguien más me alimente. Yo para estar bien necesito que alguien más. O sea, creo dependencias y las dependencias empiezan a generar inseguridades. Yo no soy suficiente, yo no soy capaz, yo no soy valioso, yo no soy etc, etc. Por eso es que el ego va relacionado con esas inseguridades. Porque si tú supieras que eres uno mismo con el todo, que estás en un proceso perfecto y fantástico de integración y sanación, donde estás descubriendo tus vacíos, etc, etc. Y que tú puedes ver por ti mismo, que tú puedes amarte a ti mismo, que tú puedes admirarte a ti mismo, que tú puedes ver y tú puedes proveer para ti mismo, que tú puedes hacer todo eso por ti mismo. Y uno, en ese momento, empieza a sentirte parte de, parte de el todo. No separado de, sino parte de un todo que está experimentándose a través de ti y a través de todo el mundo. Ya estamos en temas un poquito más profundos como los que hablamos ahí en nuestra tribu Eleva, pero de eso se trata. Por eso es que se relaciona tanto el ego con la inseguridad. Gracias. 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 Gracias.